¡Muy buenas amantes del ciclismo! Hoy hablaremos con Manu Usak, corredor de ciclismo en pista, bicampeón de España en velocidad por equipos. El ciclista catalán no ha podido empezar mejor este 2021, ya que ha lanzado su nuevo proyecto, el Performance Track Cycling Team, del que nos explicará todos los detalles en esta entrevista, en la que además hablaremos sobre su trayectoria y del ciclismo en España y en Cataluña. Espero que os guste. Pues muy buenas Manu, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí contento de poder, aunque sea online, hablar un poco de este proyecto. ¿Cómo vais con las restricciones? Bueno, poco a poco van siendo menos severas y con ganas ya de poder empezar un poco a entrenar con normalidad. Tengo entendido que has sacado un nuevo proyecto. Sí, 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 un proyecto un tanto controvertido y ambicioso, pero bueno, este año he asumido la presidencia de lo que era el antiguo Giro Sport, el club donde he estado corriendo los últimos años, y le he dado un pequeño vuelco a todo llamándolo ahora Performance Track Cycling Team. ¿Y cómo nace este nuevo equipo? Bueno, a finales del año pasado, Gerard, que era el antiguo presidente, ya me comentó que no se veía, debido a sus limitaciones, no se veía capaz de continuar con lo que era el equipo. Y me ofreció la posibilidad de asumir la presidencia y de darle mi toque personal, darle la oportunidad de seguir en vida y reactivarlo un poquito. Lo estuve pensando, meditando, vi que era una lástima que pocas estructuras que hay hoy en día en cuanto a ciclismo de pistas se destruyera y decidí asumir las riendas y darle un empujoncito a mi manera. ¿Cuál es el propósito de este nuevo proyecto? Bueno, la idea principal del equipo, aunque ya lo hablaremos luego, no nos cerramos a ninguna disciplina, es fomentar el ciclismo en pista, sobre todo lo que es a partir de las categorías de infantil de segundo. En el momento en que la mayoría de chavales pasan de infantil a cadete y se encontrarán con la disyuntiva de tener que elegir entre carretera o pista, porque la mayoría de equipos del panorama nacional les prohíben o no les dan la rienda necesaria para poder practicar ciclismo en pista. ¿Y os centraréis en alguna de estas categorías especialmente? Bueno, a partir de infantil de segundo es lo que vamos a empezar a trabajar para tener una pequeña base a los que dan el salto a cadete y a partir de aquí, pues ahora mismo contamos con socios de infantil, cadetes, élite, máster, incluso con discapacitados. O sea que es un proyecto inclusivo y que no le cierra las puertas a ninguna modalidad ni a ninguna disciplina. ¿Y para trabajar con el ciclismo de base, contaréis con una escuela o tenéis previsto tener alguna en el futuro? Bueno, a día de hoy la palabra escuela es un término muy delicado a la hora de hablar de escuela. Nosotros dejamos claro que somos un club ciclista, en ningún caso somos una escuela, aunque el futuro nadie lo sabe y ojalá algún día pueda llegar a tener la infraestructura necesaria para serlo, pero a día de hoy somos un club ciclista y trabajaremos como tal. Aunque ya de por sí con la experiencia que tenemos en tema competiciones y velódromos intentaremos tecnificar al máximo y enseñar lo que es la bonita disciplina de la pista, pero siendo un club y no una escuela. La sede del club estará situada en el velódromo del Murroch. ¿Qué te vincula con este lugar y por qué os ubicaréis allí? Bueno, para empezar, los velódromos son una instalación deportiva que por desgracia no abunda precisamente en España y Monroch es el velódromo que tengo más cerca de casa. Aparte de que me he criado allí, se puede decir, allí fue donde empecé a rodar en pista, donde he competido con la peña ciclista Monroch años atrás y bueno, tengo la vinculación con el pueblo y con el velódromo y por logística y por número de socios es la instalación que más cerca de casa me cogía. Y ya has comentado anteriormente que no os centraréis solo en el ciclismo en pista. ¿Esto serán los ciclistas jóvenes o también cualquier persona que quiera podrá competir en carretera o en BTT? Cualquier persona, cualquier socio, como ya te he comentado, tenemos gente de todas las edades y de todas las modalidades, incluyendo gente con discapacidad. Así que tanto carretera, mountain bike, ciclocross, BMX, todo lo que sea ciclismo, como es un club ciclista, lo podemos abarcar con la licencia federativa y cualquiera que se quiera venir tiene las puertas abiertas. ¿Y qué servicios ofrecéis a los socios? Bueno, tenemos un seguido de patrocinadores. Hay por un lado las empresas que nos aportan apoyo económico y por otro lado tenemos empresas que nos dan todos los testos. Por ejemplo, MyFit Body, que es una reconocida marca de suplementación, nos ofrece descuentos a todos nuestros socios. La tienda de Dolomiti Bike Store nos ofrece también descuento en material y mano de obra. Fisioterapia Ferran nos ayuda un poco con descuento en el tema de recuperación física y Físicos Gym nos ayuda un poco a ponernos fuertes. Así que hemos conseguido una pequeña infraestructura de empresas que nos cubren por un lado las necesidades básicas de un deportista y por otro el apoyo económico que también es fundamental y necesario. Así que en este tema de patrocinadores habéis encontrado mucho apoyo. Sí, la verdad es que sí, el llevar tanto tiempo en todo este mundo y que más o menos la gente te conozca un poco, te da un poco de facilidades a la hora de poder encontrar gente dispuesta a colaborar. Quiero nombrar también, que no me los quiero dejar, a tres empresas más que son Tim Artif, Andréu Cervantes Taller y Apunt, que es la chica que nos hace la ropa, que también son patrocinadores y aportan la otra parte tan necesaria como los primeros. Y además de poder correr con vuestros colores, ¿qué ofrecéis de servicio añadido a vuestros ciclistas? Bueno, como ya te he dicho, muchos clubs hoy en día se limitan solo a tener la infraestructura. Nosotros aparte ofrecemos ese cuidado al socio con este seguido de descuentos que si vas sumando al cabo del año, pues es un buen dinero. Y aparte, pues el hecho de poder estar encima. Me gusta, no quiero que seamos muchos socios, ojalá, pero el hecho de ser poquitos, el trato es más personal, el apoyo constante al socio, al ciclista que quiera competir, dar consejos, supervisar. Bueno, todo lo que es un poco el contacto directo con el socio para que siga siendo un club familiar que es el alma de lo que era el G2 Sport. ¿Cuántos miembros tenéis actualmente? Actualmente rondamos los 10, entre ciclistas que compiten, socios que practican cicloturismo, simplemente gente que se apunta al club para sacarse la tarjeta bici y se va a ir a rodar los domingos con seguridad. Como ya te digo, hay todas las edades, todos los niveles y varias disciplinas. Y poco a poco esperamos que vayamos creciendo. ¿Nos puedes adelantar algún nombre de algún ciclista que ya forma parte del equipo? Sí, mira, pues por ejemplo, así nombres, bueno, somos que compitamos, como estamos yo, está Lee Zen, el chico chino que ya también hace años que corre con el G2 Sport. Hemos fichado a Joel Montes, una joven promesa del ciclismo, tanto en carretera como en pista, a un infantil de segundo que esperemos que este año revalide títulos de campeón de Cataluña. Tenemos también a Biel Timoneda, bueno, somos Eloy Segura con Pique en Discapacitados. Bueno, somos así los nombres más destacados para empezar. ¿Y con esto de la pandemia, habéis podido comenzar ya la actividad en el velódromo? Bueno, la pandemia para mucha gente ha sido un punto negativo para nosotros en un año de tantos cambios, sobre todo lo que es tema burocracia y trámites administrativos, que no son precisamente rápidos, nos está beneficiando por el hecho de que tenemos más margen para empezar. No hemos empezado aún, pero muy pronto, hay noticias nuevas y muy pronto vamos a poder empezar ya los entrenamientos. ¿Y en qué tipo de carreras competiréis? Bueno, el objetivo del equipo es principalmente Cataluña, la Copa Catalana en el caso de que se llegue a hacer, que esperemos que de cara a la segunda mitad de año sí. Copa de España también, estamos en las mismas, si se puede llegar a hacer los ciclistas que pueda competir en ella, a partir de cadetes y campeonatos de Cataluña y campeonatos de España. Son los objetivos principales del equipo de cara a este año para empezar a arrancar. ¿Qué esperáis conseguir en estas competiciones? Bueno, lo primero es que los ciclistas que vengan al equipo, sobre todo los jóvenes, no solo estén fuertes. Es decir, la pista es una disciplina que requiere de mucha habilidad mental, de mucha técnica y mi objetivo es que no solo sean rápidos, sino que sean inteligentes y apliquen todas esas técnicas de carrera al día a día y les permita mejorar y ser cada día un poquito mejores. En vuestra descripción de Instagram decís que el objetivo es dinamizar el ciclismo en pista. ¿Cómo lo queréis lograr? Bueno, como ya hemos dicho antes, en Cataluña y en España el ciclismo en pista está muy deteriorado. Primero por el hecho de que hay pocas instalaciones, las pocas que hay, por desgracia muchas veces, como podría ser el caso de Lleida, que también lo están comentando mucho, están en precarias situaciones. Y eso es lo que decimos, si hay un campo de fútbol en cada municipio te van a venir niños de todos los pueblos. Si hay un velódromo por cada comarca, pues el rango de la actuación es mucho menor. Así que lo que queremos es atraer a todos esos jóvenes que tienen el gusanillo por el ciclismo y sobre todo por el ciclismo en pista para que prueben y vean si les puede llegar a gustar y pueden llegar a competir. ¿Cuál será la metodología u horarios de entrenamiento? Estamos aún por concretar, aún, bueno, como ya te he comentado, los trámites burocráticos son lentos, queremos hacer las cosas bien y aún no tenemos nada concretado. Pero la idea sería trabajar entre dos y tres días a la semana en el velódromo, aparte de entrenamientos grupales en carretera, para así poder entrenar allí. Pero ya te digo, desde el momento no hay nada establecido, estamos trabajando en ello y esperemos que si no hay nada de nuevo, muy pronto podamos empezar. Y hablando un poco más sobre ti, ¿cómo te iniciaste en el ciclismo? Bueno, yo comencé con seis años, bueno, aún no los tenía. Yo un vecino mío que había sido ciclista y sus hijos habían llegado a profesionales, siempre me veía, yo iba, salía de casa con la bicicleta pegada al culo ya, ¿no?, hablando plata. Y este vecino me comentó que, bueno, que igual podría servir. Me llevó un día a entrenar con él y lo gané. Y a partir de allí me dijo que, bueno, que me probaría de empezar a entrenar y si subía una carrera que fue la mía, la primera, la subía a Tardó en Rasquera, que es una marcha popular, una cronoescalada, que si podía subir allí, que me entrenaría y me llevaría a las carreras. Y bueno, llegó el día, subí y allí empezó ya mi experiencia como ciclista. ¿Y cuándo comenzaste a competir más seriamente? Pues fue unos cuatro o cinco meses después de esta prueba, porque esto fue en octubre y yo empecé las carreras en mayo del año siguiente, que fue en Perefort, en la provincia de Tarragona, que quedé segundo en la primera carrera de Alevín, de segundo, si no recuerdo mal. ¿Desde el principio te interesó el ciclismo en pista? Bueno, siempre al empezar a correr con el club de Monroch, ya desde pequeñito entrenaba allí, martes y jueves, y siempre lo he tenido vinculado. Pero el momento clave donde decidí que me centraría en la pista fue en los campeonatos de España de cadete de segundo, cuando un tal José Antonio Escurego, casi nada, me dijo que me veía madera para la pista. Después de arrancar la velocidad por equipos y dejarlos casi 200 metros, un pelín atrás, pues me dijo que podría servir. Y a partir de allí decidí focalizar totalmente lo que es el ciclismo en la modalidad de velocidad en pista. Entonces, ¿empezaste en la Peña Ciclista del Monroch? Sí, empecé allí, luego estuve también en la Escuela de Ciclismo de Vilaseca, en el Campo Claro, y luego ya me moví al Giro Sport. ¿Y has tenido dificultades para desplazarte a entrenar en el velódromo alguna vez? Bueno, a veces, yo lo cuento siempre como una anécdota, ¿no? Años atrás, cuando el velódromo estaba cerrado porque se cesó la actividad en él, la mayoría de gente iba al velódromo para hacer botellón. Bueno, yo me colaba, era de los que me colaba por el agujero, pero no para hacer botellón, sino para limpiarlo durante media hora de cristales y poder entrenar, ¿no? Porque en ese entonces no tenía tantos recursos y era la única opción que había, ¿no? Pero, bueno, ahora, por suerte, no tengo demasiadas dificultades para poder hacer uso del velódromo para entrenar. ¿Y desde el principio te diste cuenta que las pruebas que mejor se te daban eran las de velocidad? Bueno, por mi condición física, ya desde infantil, las carreras que más me beneficiaban eran circuitos llanos, sin subida y muy explosivos. Al fin y al cabo es lo que es la velocidad en sí. Y cuando empecé a tecnificar un poco con Carmelo Esteban, pues ya vimos que físicamente me adaptaba a la perfección a lo que eran pruebas cortas y muy explosivas. ¿Cómo surge la oportunidad de correr en el Giro Sport? Bueno, estuve corriendo un tiempo con la que se me ha colado antes, con la peña ciclista Rivera Debrez y en su día Gerard, empecé con él en solo lo que es el tema gimnasio y, bueno, a final de temporada me propuso de venirme al club con una serie de condiciones, me parecieron genial y accedí a cambiar de aires. Y, bueno, a partir de allí, pues ya son creo que entre dos y tres temporadas, ahora no lo recuerdo exacto, pero creo que son tres ya. Y muy a gusto, muy bien y cada año con ganas de un poquito más. Así que ahora ya que soy el presidente, pues a seguir conservando el mismo club. En los campeonatos de Cataluña, siendo sub-23 y élite, has sido subcampeón en dos ocasiones en Keirin y en una ocasión en los 200 metros, quedándote cerca de la victoria. ¿Crees que con el nuevo proyecto podrás optar a ser campeón catalán? Bueno, una cosa, o sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es el equipo que lo tengo y, bueno, lo tiraremos adelante. Y a nivel personal, pues me tomo el ciclismo sabiendo que no puedo vivir de él, como por desgracia la mayoría de gente. Así que no tengo una meta a corto plazo de un objetivo concreto como ser campeón de Cataluña. Ojalá, pero hay mucho nivel con Gerard, con Itmar y no sé si será posible a corto plazo, pero como si el cuerpo y la salud lo permite, quiero estar practicando ciclismo mientras pueda, pues quizás algún día pueda llegar a coger el nivel para ganarles. Pero en los campeonatos de España has conseguido sumar un muy buen palmarés, siendo dos ocasiones campeón de velocidad por equipos y seis veces subcampeón en la misma prueba, y en Keirin. ¿Con qué te quedas estas medallas y cómo de importantes han sido para ti? Bueno, como te he dicho, por suerte tenemos un trío en Cataluña de velocidad que a nivel individual nos matamos compitiendo en el buen sentido, pero cuando nos juntamos por equipo nos llevamos muy bien, la verdad, y eso es de agradecer. Y bueno, lo más importante para mí fue la primera medalla de campeón de España de velocidad por equipos. Antes de subir a élite, ya de cadete, de juvenil, de sub-23, todavía han sido platas, bronces, y estaba ahí el gusanillo de por fin un oro, ¿no? Y el hecho del día que en Palma de Mallorca lo conseguimos fue como una liberación de toda la energía de todas las horas de entrenamiento, es decir, por fin lo hemos logrado. Y hay mucha incerteza este año sobre qué carreras se podrán correr o no, pero ¿sabéis cuándo podréis volver a competir, más o menos? Bueno, está todo un poco en el aire por el tema de la evolución de la pandemia y todo este tema, pero bueno, la idea, si no cambia nada y se vuelve a atrasar, es que tanto campeonatos de Cataluña como campeonatos de España sean más o menos entre julio y agosto. Más indeterminadas son las fechas de si llega a haber Copa Catalana o Copa de España, que eso está un poquito más en el aire, pero en principio estos dos objetivos están programados, y como ya te digo, si la pandemia lo permite para julio o agosto. ¿Y hay alguna prueba que te haría especial ilusión a hacer un buen resultado esta temporada? Bueno, como siempre digo, los objetivos no varían mucho, ¿no? Un buen campeonato de Cataluña y ojalá poder estar ahí en la pelea por los títulos junto a Gerard y Itma, y pues en el campeonato de España también con ellos intentar revalidar el título de campeones de España de velocidad por equipos, aunque hay muy buen nivel y no será para nada fácil, pero bueno, la ilusión está allí y con ganas, trabajo y esfuerzo todo es posible. Y aunque ya hemos hablado un poco sobre esto durante la entrevista, ¿en qué estado ves actualmente la pista en Cataluña y en España? Bueno, actualmente, bajo mi punto de vista, por supuesto, creo que el estado es malo. Se podría estar mucho mejor. Se están haciendo cosas como la liga española de pista para cadetes y juniors, que son pequeños incentivos de la Federación Española para intentar potenciar lo que es el ciclismo de base en pista, aunque habría otros formatos u otras maneras que también podrían resultar interesantes. Como también he comentado, el hecho de que no dispongamos de muchos velódromos es un hándicap que también hay que tener en cuenta. En Cataluña, por ejemplo, también no disponemos de ninguno cubierto, cosa que otras comunidades sí. Es algo a tener en cuenta, sobre todo en los meses de invierno, que entre la lluvia, el frío y el viento, las condiciones no son las más óptimas para practicar el ciclismo en pista. Aún así, pues bueno, creo que poco a poco, tanto por la Federación Catalana como por la Española, se están haciendo cositas. Se intenta reavivar un poquito lo que es la llama del ciclismo en pista y creo que poco a poco, entre todos, vamos sacando un poco todo esto adelante. ¿Y qué futuro le ves en unos años? Bueno, me gustaría pensar que aumenta el número de jóvenes que practican esta modalidad, porque es lo que decimos, si entre un millón te salen diez que pueden llegar a profesionales, si reduces el millón a quinientos mil, las probabilidades son menores. Así que me gustaría pensar que poco a poco la promoción que se está haciendo del ciclismo en pista vaya a dar sus frutos en el hecho de que más gente la practique y compita y eso permita que más gente vaya cogiendo nivel y llegando a un buen nivel internacional. ¿Y qué cambios crees que se tendrían que poner en marcha para mejorar la situación? Bueno, lo principal y lo más difícil no es el hecho de que hubiera más velódromos, de que los ayuntamientos, ya que la mayoría de ellos son equipaciones municipales, vieran rentabilidad a construir un velódromo, ya que, por ejemplo, un campo de fútbol tenga o no tenga beneficios, se construye en todas las localidades, pero un velódromo ya se lo toman con un poco más de respeto, ¿no? Por el hecho de si lo hacemos y si no se da uso, creo que hay que perder un poco el miedo al hecho de invertir en deportes, sobre todo en deportes como el ciclismo, ya que parece que no, pero todo el mundo en su casa tiene una bicicleta y ya sea más, ya sea menos, a todos nos gusta salir un rato a peralear y desconectar. Así que creo que el cambio podría empezar porque los ayuntamientos, como se está haciendo ahora, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, terminen o en los proyectos ya empezados o, en su caso, comiencen con proyectos nuevos y haya más instalaciones para potenciar el uso del ciclismo en pista. ¿Y a nivel federativo qué más se podría hacer? Bueno, a nivel federativo, pues más competiciones, más concentraciones para valorar el estado de los ciclistas y detectar jóvenes talentos. Creo que un poco dar apoyo a lo que es la base, al fin y al cabo la base de hoy es el futuro de mañana y el hecho de poder salir a correr fuera como hacíamos antaño con la federación a Francia, Italia, y ya te digo, pequeños campus para la gente que tiene potencial y a lo mejor aún no lo saben ellos mismos, pueda probar lo que es el ciclismo en pista y potenciar un poco todo el mundo. Pues muchas gracias, Manu. No sé si te gustaría añadir algo más sobre tu nuevo proyecto. Bueno, me gustaría añadir que todo el mundo que quiera preguntar, que tenga alguna duda o que pueda estar interesado en el proyecto, que tenemos las puertas abiertas a todo el mundo, tanto en pista como en carretera como en BTT, para que se vengan a nuestro club y entre todos intentemos que poco a poco vaya creciendo. ¿Y tenéis redes sociales para que os puedan encontrar fácilmente? Sí, tenemos, ya sé que el nombre es un poco largo, el Performance Track Cycling Team, tal como suena en inglés en Instagram. Estamos trabajando actualmente en la nueva página de Facebook, aunque bueno, Instagram nos podéis encontrar ya activamente y para cualquier consulta escribiendo un mensaje responderemos lo antes posible. Y ya te digo, en Facebook estamos trabajando en la página. Pues muchas gracias y esperemos que la pandemia permita veros pronto en el velódromo compitiendo. Muchas gracias a ti, Albert, y lo dicho, esperemos que pronto nos podamos ver otra vez por Barcelona compitiendo. Gracias. 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 Gracias.